Con una alegría enorme, se complicó bastante el torneo al final. El último tramo, muchos lesionados, mucho cansancio. Venimos trabajando casi desde el final del año pasado y nos preparamos para hacer pico de físico en otro momento del año y bueno, ahora está pasando factura. Por suerte pudimos redondearlo. Hasta el último minuto nos costó el torneo, pero bueno, lo sacamos. Habían sido 11 partidos seguidos, ganando. Ustedes querían el pleno, todas las victorias. Después del Panamericano, como decías, un poco de lesiones, es una dura victoria con Bolleter y había que trabajar también psicológicamente este partido. Sí, sí, fue difícil, pero creo que una buena señal fue el lunes cuando nos juntamos. Ya el equipo se sentía que estaba enfocado de otra manera. Cansado, igual de cansado, igual de lesionado, igual de todo, pero con el enfoque y la gana de cerrarlo e irnos de vacaciones, que es lo que va a pasar ahora. Ustedes también demostrando, vos y Nico Vela, que cuando Juan Bar no está, se pueden poner, como ya hicieron, el buzo arquero de Unlu, para cerrar un campeonato más. Bueno, creo que somos, la verdad, creo que somos un equipo, si bien obviamente nadie puede negar lo que es Juan Barber en la Argentina, es el número uno en la Argentina, por lejos, pero por ahí poca gente sabe el laburo que hace Nico, el laburo que hace Juan, las horas que pasamos los tres juntos entrenando atrás, y lo bien que nos llevamos y lo bien que nos sentimos. Después al que le toca jugar, le toca. Ha pasado en el Panamericano, ha pasado en torneos, que ha atajado Nico, ha atajado Juan, que ha atajado yo. Entonces, pasa, listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!